¡Qué lindo está Iván Familiar, Mika, Fabi y Luca! La familia Cubero-Viseconte. ¡Qué lindo! Muy bien. Gracias por venir con Lucas los dos. Hola, Luqui. Primera vez que venimos con Luca, porque no fuimos a ningún lado, solo en el programa donde estoy en Ariel, pero después no salimos a ningún lado. Agradezco mucho que hayan aceptado a los dos y sobre todo a él. Bueno, y lo vemos, ya es un niño de la televisión. Lo que pasa es que está haciendo algo que no tiene permitido, que es ver las pantallas. Y hoy está como... Y claro, hay mucha pantalla. Claro, hoy está mirando y diciendo, soy yo, pero bueno. Porque, bueno, Fabi, vos siempre acompañás a sus papás muy presentes, pero también mientras Mika está haciendo el programa, Ariel, está Luquita también acá. ¡Ay, apláudelo, bravo! ¡Bravo! Así que lo vemos por los pasillos. Va a estar canchero. Degustando la comida que puede, ¿no? Siendo bebé, deliciosa. Todos los compañeros y compañeras acá disfrutamos de lo que hacen con Ariel. Es espectacular, la pasamos bien, el equipo de trabajo está bueno, así que nos va bien, creo que es lo más importante. Sí, totalmente. Y él está deslumbrado. ¿Y vos cómo estás, Fabi? ¿Cómo te encuentras también esta nueva paternidad? Bien, bien. Súper bien, súper bien. Siempre he pegado al gordito cuando puedo, cuando se lo lleva al trabajo. Me encanta, me encanta estar con él, me encanta estar con las nenas. La verdad que siempre me gustó ser un padre presente y estar en cada momento. Siempre lo ha sido, sí, claro. Sí, así que disfrutando, disfrutando mucho. Pero te pregunto esto porque también, digo, te encuentras a otra edad, también has sentado distinto, ¿no? Más grande, quiero decir. Sí. Son diferentes maneras de paternar también, ¿no? Sí, sí, aparte, bueno, ahora me agarra una etapa que no estoy, obviamente, jugando al fútbol y entonces ya tengo un poco más de tiempo los fines de semana para estar con él. Sí. Cosa que cuando, bueno, obviamente estás compitiendo, es muy complicado. Por eso es otro ritmo, ¿no? Estar los fines de semana en tu casa y demás, pero bueno. Bien, disfrutando de esto. Cuando estoy disfrutando de nuestro momento. Una súper historia de amor, tenemos informe para los tres. Lo vemos. Buen día, ¿cómo están? Qué alegría estar con todos ustedes. La gente sigue preguntando en las redes sociales si tiene que ver contigo. Es verdad que a Micaela Biciconte le gusta el poroto cubero. ¿Te encaró? La verdad, ¿te tiró un tiro ahí, un algo? Después dijo que estuviste medio lento, quizá, esa noche. No, porque ese día, exacto, ese día se hizo tarde ahí, entonces como que no pasó nada, digamos. ¿No pasó nada? No, nada. ¿Pero por qué no pasó? ¿Porque vos no quisiste? No, él no, yo no tenía drama, pero él no, pero no. No, no, eso no tiene problema. Medio que lo encaré yo cuando hago así y digo, sos vos, ya el otro entendió. Como yo estaba en combate, dije, le voy a pedir el teléfono diciendo, che, mirá, me sirve para llamarte para el programa. Hagamos un piedra, papel o tijera y el que gana elige quien juega para cada. No, para jugar y me parecía para mi equipo podía ganar. Yo en el juego me siento muy identificado con Mica. ¿Con el equipo verde? ¿Están de acuerdo? Si hacemos Fabián para el verde, ¿me tijas para el rojo? Sí, Fabi para el verde. Y ahí fue. El primer beso con Cubero, ¿cómo fue? Creo que en mi departamento. Y ahí miramos una peli y ahí se quedó a dormir. De la nada. Mi amor, desde que llegaste soy feliz. Siempre salgo ganando. ¡Más el gol! ¡Más el gol! ¡Sí! ¡El ganador! Quien sumó más matrimillas en la pareja, suma matrimillas haciendo cenas románticas. Tienes la casita preciosa, tienen una casa linda. ¿Cuál sería el próximo...? Y yo creo que la familia. Para que Micaela, yo nunca la vi con este reto. A ver cómo le queda, ¿no? Mirá cuando tengas el porotito chiquitito. Mirá cuando... ¿Qué cosa? Mirá cuando nazca el porotín. Me gusta. Siempre me gustó el rol de padre. ¿Tenés algo que contarme y contarnos? Yo ya lloro. Es una linda noticia, es que estoy embarazada. Pero bueno. Lupita. Así que se viene un varón. Sí, varón. ¡Yores! Hay amor para todos. Cuando ves el bebé que sale y te lo apoyan acá... Te olvidaste todo. Todo valió la pena. Sí, sí. Esto es impresionante. Así que tendría... Me encantó. Pasaron bastantes años, te digo, ¿eh? Sí. ¿Cuántos años, Mica? ¿Seis? No. Sí, sí. Va para siete ahora. Ah, bueno, casi siete. Pasa el tiempo, ¿viste? Bueno, también cuando aparece un bebé también te va marcando el paso del tiempo. Sí, pasó un montón. Sí, 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 tal cual. La verdad que sí. Así que estamos recontentos. Aparte, Luca, viste que a veces un chico une o desune. Sí. Y en este caso unió porque las nenas lo aman. Me encanta eso también. Yo no puedo hacer nada. O sea, si están las nenas, yo lo baño, yo lo debo comer, yo lo duermo. Entonces, medio que estoy al pedo. Así que quieran compartir también el crecimiento de su hermano más chiquito. Les encanta. Les encanta, así que... Y él chocho, imagínate. Tiene mano por donde quiera. Tiene tres... Vos te emocionaste. ¿Eh? Tres hermanas grandes que lo miman y que le dan cariño. Sí, es tremendo. Están todo el día encima. Hoy ya me mandaron un mensajito a ver si los iba a buscar al colegio con él. Les encanta salir del colegio y encontrárselo. Así, ya me mandaron un mensajito. Vení con Luca, pa, vení con Luca. ¿Y tiene un vínculo cada una distinta con él? Sí, cada una distinta. Sí, sí, sí. Sí, sí, las tres son súper amorosas. Alegra es como que la más arriesgada. Sí. Ella quiere duerme, lo da vuelta, la marca, llora. Indy lo baña. Lo baña. Lo quiere cambiar, le quiere cambiar los pañales. Y la machina juega. Hola, bebé, bebé. Sí, sí, sí. Dos juegos. Hermosa. Así que tiene varias opciones. Tiene de todo. Eso es muy lindo cuando se puede ensamblar la familia y compartir y sumar, ¿no? Más allá que al principio pero a lo mejor la idea de un hermano que viene más chiquito y qué sé yo a lo mejor. Ellas desde el principio estaban que querían uno, que querían uno. Obviamente la decisión es de los grandes, ¿no? Sí. Y bueno, cuando vino, nada. Se pira. Y está bueno. Yo quería una nena, pero bueno, cuando vino el nene, ahora que tengo el nene, me encanta. Claro. Pero creo que está bueno que haya estado el nene para con las nenas terminar de complementar. Me dijiste que después de, o sea, cuando te pusieron a Luqui aquí con vos en el momento del parto dijiste, vale la pena todo esto. O sea, que irías por más. Yo la pasé mal. O sea, no sé si todas las madres, pero en el momento de parir, bueno, él estaba al lado. Yo, a mí no me dijeron que era ese dolor. No, nadie te cuenta, nena. Pero bueno. Y cuando venía, que ya no aguantaba más, que le decía, por favor, cesárea, no importa, quiero que me lo saquen. Y ahí cuando me dieron la inyección y todo, viste, el calmás. Y ahí cuando sale, como que te olvidas de todo. Sí, bueno, que vengo a otro, ya está. Pero todo el proceso, yo dije, no. ¿Y cómo estuvo Fabi? ¿Y cómo estuviste? ¿Te veía muy bien? Muy George Clooney. Así estaba sentado. Yo estaba duro. Te veía George Clooney con todo el atuendo, bien el doctor. Sí, pero ahí estábamos por la foto. Es que mucho no podía hacer. Yo la veía darse vueltas, girar en la cama y gritar y todo. Y yo mucho no, la verdad que no veo, no podía ser demasiado. Bueno, habían presenciado un parto natural, entonces también era nuevo para él. Era como, ¿qué hago? Viste, si iba a la partida y me hacía maseca y yo estaba a los gritos. Sí, viste, en ese momento cualquier cosa que te hagan o que te digan te fastidia. No, 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 no. Pero se entiende la buena voluntad igual. Sí, 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 seguro. Sí, sí, estaba, pero bueno, no. Es hasta que llegó la epidural, ahí ya se calmó todo bien. Pero hasta ese momento fue una catástrofe. Sí, son fuertes las contracciones. Sí, es muy. Esa ola de, que decía, no, ya va, ya va, mami, ya va, mami. No, y encima cuando arrancamos para la clínica hubo un accidente y estuvimos tres horas en llegar y yo venía en el auto y él me decía, en 10 segundos, ya venís. Yo venía con el reloj del auto y era clavado cada cuánto, cada 10 minutos menos. Sí, a principio cada 10, después me vino cada 5. Pero él me decía... En el reloj dije, en un minuto te agarra. Pará, me decía... ¡Uah! Es espantoso, es como un cólico, pero fue muy, muy fuerte por mil. Pero bueno, valió la pena, valió la pena. El dolor. Y se viene un partido de despedida, tengo entendido. Sí, 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 sí. Y lo habíamos organizado para el 2020, yo me retiré en diciembre del 2019. Sí. Y 2020 teníamos todo organizado, todo súper avanzado y bueno, cayó la pandemia, entonces tuvimos que suspender y había mucha gente que había comprado las entradas, había, bueno, entonces me sentí un poco en deuda con esa gente y también porque es una fiesta, ¿no? Nosotros, yo solo lo que repito es que no quiero que sea mi partido despedida simplemente, sino que es una fiesta. Claro. Porque yo tuve 22 años en el club. Mucho tiempo, Fabi. Y la realidad es que va a venir mucha gente de la historia del club. Imagínate, del año 98 que fue el primer título que ganamos hasta el 2019 que me retiré. Son muchos años, Fabi, toda una vida. Muchos años y hay mucha gente que tiene el deseo también de venir a jugar a la Malfitani, jugadores, compañeros que hemos tenido en la historia y está bueno para que sea una familia. Están bien, está opinando sobre... La alienta, la alienta. Vélez. Vélez es una gran familia y esa fiesta queremos que sea para toda la familia. Totalmente. Te quiero mucho, Fabi. Sí, claro. No sé si está tan superada. No, pero es muy movilizante. Yo le pongo palabras. Sí, perdón. No. Me movizo mucho porque, bueno, es la profesión que hice toda mi vida y... Son muchos años, mucha pasión con todo lo que eso significa, cosas que has sacrificado, que has dejado de lado, sueños. Por eso moviliza tanto el fútbol. Sí, siempre me agarra este bajón cuando hablo y es difícil porque uno siempre digo, vos tenés un trabajo y... Toma mi vida. Dejá tu trabajo y cambia de empresa y vas a otra y vas a otra y vas a otra y seguís haciendo lo que te gusta. En este caso, no. Sí, y es reacomodar tu vida, tus horarios también, Sí, cuando... Una vez que dejás de jugar al fútbol, la verdad que no hay nada como eso. Claro. Esa pasión, esa adrenalina, ese laburo en equipo, bueno, la hinchada, los goles, no sé, yo no te voy a explicar yo lo que es, pero me imagino que también y lo que pasa con los deportistas que tienen una rutina muy armada desde muy pequeño. Exacto. El entrenamiento, ¿no? En fin, la gira. Sí, la gira. Y es también así, bueno, como quedarse en bola, decir, ¿y ahora qué? Claro, sí, es un todo, es un cambio grande. Como te digo, o sea, no hay algo similar a eso. Sí, sí. Dejás de ser jugador de fútbol y dejás de ser jugador de fútbol. Pensás en algún momento, no sé, ser director técnico, periodista deportivo, no sé. Sí, sí, lo pensé, hice el curso, lo estoy analizando y demás, pero como te digo, siempre trae a jugar al fútbol. Claro, obvio. ¿Qué es lo que más extraña? Y extrae mucho el vestuario, el llegar temprano, tomar mate con el utilero. Con los rituales. La rutina en un punto también. Estar con mis compañeros, no sé, hacer bromas, concentrar, divertirme, pasarla bien, en un ámbito laboral, en el cual durante muchos años fui capitán y tuve un rol muy participativo dentro del vestuario y siempre me encantó, me apasionó jugar al fútbol, por eso... Y siempre muy querido, muy respetado también. Sí, sí, eso bueno. Más allá de los avatares del fútbol, ¿no? Sí, sí, obviamente, eso pasa, el folflor del fútbol siempre pasa, pero dentro de la cancha es una cosa y fuera de la cancha, la verdad que tengo el reconocimiento de mucha gente, de otros clubes y demás por la carrera que tuve, por lo que representé a Vélez en toda mi carrera y bueno, pero bueno, es verdad, ese paso ya está y ahora está bueno. ¿Hablaron juntos esto? No, no lo hablamos mucho porque justo estamos, yo estoy con el tema del cumple del Nene, que es el mismo día que es la fiesta, entonces como... ¡Ay, es el mismo día! El 6 de mayo es la despedida de Vélez, la fiesta que hace él, así que lo vamos a acompañar y al día siguiente se lo festejamos a Luca, pero es el mismo día, así que también como que moviliza todo un año a Luca, la despedida, va a estar bueno, estás preparando... Sí, vamos a preparar una mega fiesta, van a venir los campeones de Vélez en el 98, el de 2005, el de 2009, el de 2011, varios técnicos que he tenido a lo largo de todo mi carrera, va a haber un show, va a haber un cierre final con una banda musical, van a venir algunos campeones de Malasia también, el campeonato sub-20 que gané en Malasia, también van a venir algunos invitados, y bueno, como te dije recién, estamos preparando una mega fiesta y por eso me agarré la bandera de la organización, con una gente amiga que me está dando una mano, pero la verdad que estamos muy contentos porque esperamos que quede una despedida para la historia. La última despedida... Mientras el microfonista... Es el hijo del cano este chico. Sí, 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 le encanta, le encanta. Tenemos para compartir con los dos, especialmente con vos, un mensaje de Joaquín, como símbolo de lo que vos representaste. Gracias. Como jugador de fútbol. Lo escuchamos. Para mí Fabián es el mejor jugador de todo Vélez, de toda la historia, y él me hizo ser hincha desde que era un nenito muy chico. Y bueno, te voy a ver el partido despedida. Seguí adelante. Vamos a ver. ¡Qué grande, Joaquín! ¡Qué grande, sí! Gracias, Joaquín. Así que bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí te acompañaremos también. Obviamente lo vamos a estar esperando para disfrutar juntos y que esta despedida quede en el recuerdo de todo el hincha Vélezano para toda la vida. Lindo. ¿Te imaginás que podés seguir tus pasos, Luquita? Sí, ¿por qué no? Sí, claro que sí. Yo siempre fui de darle libertad, ¿no? A las nenas lo mismo. Quieren jugar al tenis, al fútbol, al handball, al hockey, lo que quieran. Me gusta, nos gusta a los dos que hagan mucho deporte. Cualquiera que diga. Cualquiera que diga, pero que hagan. Y fui de re libertad. Pero sí, obviamente... Claro que hay un poco como... Pelotas en casa no faltan. No faltan. No, no, no. ¡Bravo! Tenemos denuncia. Venía todo muy lindo, pero Ariel tiene una denuncia. Es para los tres. En realidad es para los tres. Ariel en su salsa, por favor. Bueno, el recuerdo de Mika y Fabián es el gran partido de ping-pong. Fui a la casa, rica comida. Mika cocina muy bien. Comimos carne, era una carne al horno, diferentes opciones, todo bárbaro. Y vino el desafío de ping-pong. Porque él quería competir. Fabián quería competir. Vamos a la mesa de ping-pong. Él era local. Me pone al bebé al lado. Mirá, papá, cómo va a ganar. Esto, lo otro. Cinco, cinco partidos. A 21, al mejor del cinco. Cuatro, dos a dos. Cuatro partidos. En el último, toda la familia gritando. ¡Vamos, Fabi! ¡Vamos, vamos! Bueno, hoy le quiero confesar a la familia. Me dejé ganar. Me dejé ganar porque había mucha presión. Si ahí Mika no se está portando bien, Vero, te digo cómo se la mantiene, pero que va a estar tranquila, sin ningún drama. Simplemente es la Mika que conoces y de repente agarrás una simple, adorable, dulce abejita. Y ahí hace lo que quieras. Terror a las abejas le tiene esa chica. Terror. Un beso enorme, Ariel. Eso que acaba de ser de mal perdedor. De mal perdedor. Es decir, que se dejó ganar. No, no sabés lo que fue. Pará. Terminamos todos chivados. El chivo acá, todos chivados mal. Dejaron todo, todo. Nos estábamos matando ahí arriba, dejando el ping-pong porque Ariel es muy competitivo. Sí, es re competitivo. Igual que yo. Y vos ni haces. Nosotros estábamos abajo, las chicas, y yo escuchaba que tipo se gritaban y eran dos nada más. Y dijimos, bueno, vamos a subir. Tipo matando, matando, matando. No creo que se haya llegado a perder, perdió. No, no creo, no creo. Pero, bueno, son los dos muy competitivos. Muy. Muy bien. Y han formado también una linda relación. Nos llevamos bárbaros. Aparte, bueno, a él también viene. Sí, nos juntamos siempre en el cumple de Luca va a estar. Así que, sí, sí. Es parte de la familia también. Está bueno trabajar cuando trabajás con compañeros y te llevas bien. Es lindo que se genere un buen clima. Es súper placente. Y no sabía esta fobia de las abejas. Sí, es que hace poco se dieron cuenta porque le tengo fobia de siempre. El señor me ha hecho un montón de cosas porque no entiende que la fobia es desmiedo. Y en el estudio había un par de abejas siempre. Y un día que se acercó una abeja, me fui. Y, claro, no entendían qué pasaba. Y le dije, no, no, si no me sacan la abeja, no puedo volver. ¿Te pasó algo de chiquita? Nada, nada. Nunca me picó nada. Pero hay algo depositado ahí. Hay que descubrir qué es. No, porque la última vez veníamos de Mar del Plata y paramos en una estación. Ah, hace poco. Estacioné. Y cuando voy a estacionar, antes de bajar, se acercó una abeja. Abeja. Una abeja, digo. Y empezó a gritar. Parecía por posida. No, decía por vida. Pero estaba de lado afuera la abeja. Y las nenas querían ir al baño. Volviendo a Mar del Plata. Y le dije, cuando veo en mi ventana había tres abejas. Este no bajo, no hay manera. Le dije, no, no, tipo gritando, no bajen la ventanilla. Pero están ahí afuera. No, y yo me empecé a desesperar. Claro, se ve que no entendían y me puse a llorar. Tipo, mal. Y la chica dice, pero es para tanto. Poseída, Mar. No tuvimos que ir, no tuvimos que ir. No, no, no. No tuvimos que ir. A otra estación y me dice, pero no aguanto. Bueno, no sé, se pisa ahí. O sea, que ya sabemos. No, no, no vamos a utilizar ese artilugio. Nico también tiene una denuncia. En este caso, para el niño Luca. A ver, chufa, chá. A ver, chufa, chá. A ver. Hola, Vero, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Qué alegría saber que está ahí Mica con Fabián y Luca, mi amiga Mica, que la quiero tanto y compartimos todas las mañanas. Pero este video no es ni para ninguno de los dos papás, sino para Luca, que lo amo. Y quiero agradecerle a Mica la posibilidad de que me da todos los días de compartir su bebé desde que nació hasta ahora. Es, lo siento, parte de mi vida, de mi cuerpo. Y es un placer conocer ese bebé tan bueno y lindo. Pero quiero que te cuente algo, Mica. ¿Qué le pasa a ella con Luca? Que cuando llega Fabián se desespera, le tira los bracitos, se olvida ese bebé que tiene una mamá. ¿Cómo lo resuelve? No, no, sí que es un beso para Nico. A ver, espera, tío el brazo, a ver si en cámara lo hace. Vení. ¿Hijo, actúa muy bien? Sí, sí, fue, fue, fue. Está en una etapa donde la sacas, no sé por qué la saca. No, estoy todo el día yo con él y cuando llega la hora del padre, quiere jugar. Entonces el nene dice, no, dame con papá. Bueno, ves ahí. ¿Qué es lo que pasa en casa? No es dato eso, no es opinión, es un dato. Es un dato. Bueno. ¿Quieres jugar, Chimilá? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Entonces yo me lo llevo todo el día, me lo llevo. Cuando voy a entrenar, todos los días vengo acá. Entonces, claro, cuando quiere joda dice, no, dame con papá. Porque a mí me toca la comida y a dormir. Así que, pero. ¿Cómo viene eso, la dinámica familiar? Te imaginas así que ahí ya hay como, el ritmo está muy instalado. Soy muy, muy estructurada. Demasiado, no, demasiado. Por ejemplo, ¿en qué te gustaría que aflojara un poco? Que afloje un poquito. Con el nene y con los horarios. Por ejemplo. A veces, no, bueno, a veces tiene cosas que hacer, entonces yo busco al nene por acá, por el canal, me voy al colegio a buscar a las nenes y voy a casa. Entonces ella por ahí llega tarde. Sí. Y el otro día le dije, porque yo la conozco, le digo, ¿qué come? Dale, hazle un stum. Bueno, a las 7 menos 10. Pero me dice, no llegás. ¿Viste? Entonces, si le doy 7 menos 5, se arma un quilombo. No, 6 y media come. 6 y media come. A las 7 menos 10, una parte de la mamadera. ¿Meno 10? Sí, menos 10. Después se baña. Menos 10. 7 y cuarto es el baño. Escuchá, se baña. 7 y media puede disfrutar el baño. Ah, son 15 minutos. Sí, claro. Y después ahí ya la mema y dejarlo en la cuna para que duerma solo tranquilo. A las 8 debería tener los ojos cerrados. A tal punto que venía. Chato dijo que era un montón. No, volvía. Volvía y me dice. Era 7 y cuarto. Y me dice, ¿qué está haciendo? Lo estoy bañando. Vos tenés que fingir ahí abrir la canilla. No, pero me dice, no llegás. No llegás. No llegás, porque te llenás la bañera. Le ponés el juguete, le ponés la... No, no, te juro, no sé lo que... Pero bueno, el nene, ¿qué hace? ¿Duerme toda la noche? Claro. Entonces, la rutina... Bueno, pero si es 7 y 20, no para un poquito. No, 8 y cuarto me durmió el otro día. Sí, sí, sí. 8 y cuarto dormí, 15 minutos me pasé. Sí. Tengo multa. Pero sí, soy estructurada. ¿Te das cuenta por qué el nene quiere ir conmigo? Dice, con papá va a joder. No hay reloj. Sí, sí, soy estructurada en la rutina. Después ya está, pero salimos el otro día como un asado y se despertó y está todo bien. Pero él tiene que tener una rutina. Después de grande, capaz que relaja un poco. Pero ahora te gusta que eso funciona. Sí. O sea, duerme de corrido, ¿hasta qué hora? Hasta las 7 y media de la mañana. Muy bien. No, no, no. Me ayuda una chica que es del sueño. Sí. No, no, estoy... Bien. Muy bien. Las cosas que he pasado. Las cosas que he pasado, Dios. No, hay que despertarme cada rato, de verdad, es tremendo. Lo más grave que ha pasado. Pensalo porque te voy a oficiar. Me encanta lo que se viene. Tras la pausa, cambio de roles. Ok. Cambio de roles. Fabi hará de Mika, Mika del niño Fabi. Bien. En estos escenarios tenemos supermercado, tenemos cena romántica y tenemos baño. Ok. Ok. Así que vamos elongando. Cambio de roles es el desafío. Tres situaciones. Supermercado, cena romántica y baño. Mika hará de poroto, 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 de Mika. ¡Asá! Yo entré en personaje. Acción, mi vida. Y está capocha, que es el repositor, mi amor, claro. Ay, me voy a sacar unas selfies porque me encanta estar acá. Porque este bajó, que no hay bien de casi nadie. A ver si son famosos. A ver, que es una cámara oculta. Dale. Muy bien, repositor. Aquí, pero acá. Muy bien, repositor. Pasalo, quinta. ¿Tegamos esta? Pasala, quinta. No me toques todo lo que estoy reponiendo, ¿eh? Bien. Ahí tenés. ¿Y vos quién sos, flaco? Pero yo quiero tocar si tengo que comprar. Ahora tengo que ver cómo es el producto. Pero aumentó. Bueno, bueno. ¿Me llamás al encargado, por favor? Mi amor, mi amor, ya está, ya está, dale. No pasa, disculpame. Pero soy Mikaela Biciconte, me contesta cómo se piensa. ¿Pero qué carajo le importa a quién sos? Poné acá a la lista. No, no, esta es muy cara, no es más barata. Bueno. No, pero con esta bocanje no puedo. ¿Cómo están los precios? Oye, una harina para la torta. ¿Podemos irnos? No, no. Pero cómo, me estás cambiando el precio. No, bueno, ahora sí me meto yo, disculpame. No compran nada encima. Recién le dijiste a mi mujer que no y ahora le cambiaste el precio. Todo aumenta. Está bien, pero ¿cuántas veces vas a clickear? Sos vos, sos vos. En cualquier momento nos vamos a comentar. Joder, dale, le vas a gastar la pila, capocha. No compran nada, che. No compran nada, mira que son todos muertos. ¿Podemos ir? Dale. Amor, tengo a los perros solo, dale. Ahora, para esto es para los perros, para los perros. Pero que una cerrellita que le limpias la cola. Te verde. Te verde. Pero ahí en casa, ya me dijiste. No, sí, aparte voy al canje con este, no. Bueno, ¿podemos ir? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Compraron algo, la oferta del 10 en embutidos. También tienen 50% de descuentos en víos lácteos. Y también podrían estar llevando las toallitas. Así que... Ay, yo la veo siempre. Abrele su salsa, el porchocho ese. ¿Cómo cocino? Soy la campeona de Masterchef. Sí, te vi. Ahora estuvo mucho mejor Juario. Pero gané yo. Sí. El repositor bastante maleducado. Bastante maleducado. Sí, lo que pasa es que es un chico que no está bien. Bueno. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Es para qué pago yo? Sí. 3.400. No, mi amor. Soy el hombre. 3.400. Cierto. 3.400 pesos. ¿Cuánto? ¿Cómo me vas a pegar así? Era verdad que eras un amor, Jubero. Qué paciencia. Porque yo había escuchado una vez en una nota con Germán Poloqui que esta te rompe los huevos a cuatro manos. ¿Verdad? Entre nosotros es intensa. ¿Cuánto es? 3.854. ¿Sabes qué? Mejor me voy. Mejor me voy. No, ¿cómo tengo 2.000? Son 3.000. ¿Qué? Si lo sé, lo puedo creer. Son los famosos. Les voy a mandar un mensaje. Se sacan las caretas, vamos a hacer devolución muy bien en estado, ¿eh? Tenemos una mica más resolutiva, evidentemente, y un poroto que da vuelta. Es difícil. Es difícil, sí. Pero muy bien lo del perrito. Hay más enmarcado el tema de los perritos. Entonces, a ella le gusta que... Yo busco precio. Busca precio que le diga. Claro, porque hay mucho marketing, entonces precio también hay que buscar. Bien. Y calidad, ¿no? Yo me quiero ir enseguida. Enseguida. Yo entro al súper y me quiero ir. Y te quedes, sí, sí. Es como un trámite que querés sacarte de encima. Sí, tal cual. Muy bien. Y también pendiente con los canjes, ¿no? Obviamente no puede ser. Obvio, no hay que pisarse. Claro, no hay que pisarse, chicos. De ninguna manera. De ninguna manera. Y Fabi quiere volver con los perritos. Sí, extrañan los perritos. Extrañan los perritos. Bueno, vamos a la situación, entonces. Escena romántica, si les parece. Muy bien. Voy a observar desde afuera y voy a ir viendo que puede intervenir, ¿eh? Así que, acción, chocho, claro. Yurama. ¿Qué querés comer, amor? Yo me voy a pedir una entraña, pero bien cocida, ¿no? Bueno. ¿Querés que pegamos una ensalada de rúcula? Bueno, sí, me gusta. Buenas noches. Buenas noches. Se veían que hoy pagando con tarjeta La Alegría tienen 30%, ¿no es cierto? Tenemos un menú de cinco pasos. Ah, ok. Paso uno. ¿Sí? Perdón. ¿Le puedo hacer una consulta? Dos. ¿Aceptan canje? No, lo que pasa es que nosotros somos un restaurante mucho nivel. No, no, está bien, yo pago, no te preocupes. Y no, canje no. Sí, ¿qué van a comer? El menú. ¿Menú del día? El menú del día es colita a la parrilla. Y también mechada. Tenemos unas salsas finas rebozadas en Oporto. Pero, amor, ahí te lo que decirá. Usted sabe que nosotros estamos en pareja, ¿no? Sí. ¿Qué importa, no? No, no, por encima de la lengüita. No sé si tienen que ir nervioso. No, me puse la lengüita en unos brackets. Ah, ok. Me molestan. Ah, va para todo el mundo. ¿Quieren beber? Si eligen el menú de cinco pasos, hay un Malbec de la casa. Ah, bueno, ok. Agua con o sin gas. No, mira, agua sin gas y ella quiere una entraña bien cocida. ¿Oye, entrañas? Ya vuelvo. Bien cocida, punto. Bien cocida. Bien cocida. Bien cocida. Bien cocida. Casi quemada, como un zapato. Exacto. Listo, ya vuelvo. Gracias. Es un toga. ¿Cómo? Es un toga. No, mi amor no está vaciando los perros, nada. Hola, chicos. Qué lindo verlos. Hola, Vicky. Ustedes son la familia feliz. Ponele. ¿Y el bebé? Está en la casa con la niñera. Ay, qué hermosa. ¿Y siempre vienen acá a comer? Primera vez y última. Yo no lo sé. ¿Y cuando...? ¿Por qué última? ¿Cómo? No, ella se siente incómoda. ¿Por qué? Porque me parece que las chicas no vieron a atenderme. Se lo quería levantar a Fabi y no sé si no me dio toga. No. ¿Me dio toga? No, no. Bueno, acá no se van a ir, pero antes nos podemos sacar una foto. Sí, 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 cómo no. Ay, los amo. ¿Cuál es tu arroba? Así los arrobo. Micaela. ¿Y cuánto qué? Ahí está. ¿Y el tuyo? Micaela, ¿y el tuyo? Salud. Y Fabián Cubero oficial. Muchas gracias, yo la subo. No, por favor. Sí, sí, subíla. Felicitaciones para el bebé. Gracias. Chao, chao, chao. Excelente. Qué brutalidad. Es divina, ¿eh? Es divina. ¿Cómo? Es divina. No entendí. ¿Qué es divina? Sí. Más o menos. ¿Esta es un amigo que yo soy Micaela? No, sí. No le gustan las flores. No, no, no. Las flores no. ¿Cómo? No, no, te agradezco. Una llorcita para... No, no, no. ¿Tenés un frango con crema mejor? ¿En flores se reposita? Mil pesos. Tengo estas 500 o tres por... No, maestro, gracias. Trabajaba en el súper este. Amigo, gracias. Bueno, dámelas, dámelas. ¿Cuál? Dame todas, dame todas. Dame todas. Ok, gracias. Gracias, mi amor, gracias. Qué tierno que sos. Tan dulce. Divina. Divina, divina. ¡Excelente! Muy bien. ¿Cómo fue eso? Y yo me pasa que me olvido. Sí. ¿Te olvidaste? Me estaba ganando pedo porque dije que era divina. ¿Vos? Claro. Sí, bien. Bien, marcando, o sea, marcando... Sí, te tiene más sacada la ficha, me parece. Lo del toga era chiste. No, es gracioso, gracioso, sí. Es gracioso. No, porque claro, si es divina, como diciendo... Claro, es divina, como hasta allá, ahí está marcando el territorio. Al revés, es la inversa. Bien. Bien, ay, qué divina, la resulicadita. Ah, ¿qué dices? Soy amorosa. Ah, te gusta. Bien. ¿Se chequea eso? ¿Los seguidores? ¿Los likes? No, no, no. No, no, no. Están todos tranquilos. Creo que somos tranquilos. ¿Vos me toqueás? No, yo tampoco. No, 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 no. Muy bien. Tengo otra situación que es la situación baño. Es el baño. Sabemos que en casa tienen baños separados, pero bueno, aquí supongamos que están de vacaciones, baño compartido, cambio de roles. Por favor, acción. A ver. Ella limpia, muy obsesiva. ¿Quién la encontró? Mi amor, te espero. Oh, siempre lo mismo. Te espero. Pero me dejó respirar. Ah, se lo va a poner. Claro. Me encanta. ¿Cómo no me entra? ¿Estás, amor? ¿Estás? Sí, sí, vení, entrá. Sí, así como estamos. Ay, te queda destel esto, mi amor. Te queda divino. ¿Te gusta? Esperá que voy a limpiar el espejito. Está sucio el espejo acá. A ver, el espejito. ¿No lo limpie? Ay, divino. Me voy a atar los cordones en las zapatillas. ¿Si nos bañamos? Ay, dale. Cuidado la bañada. Ay, se van a bañar. Qué barro. Ay, el ruido de la ducha. Qué bárbaro. Efectos especiales. Yo veo que se rompe todo. No, no se va a romper. No se revalen. Ay, qué bárbaro. ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! Son fogosos, son fogosos. Bueno, las otras dos no pasa nada. La situación fue esa. Chao, depósito. Son fogosos. Qué bárbaro. Es muy difícil poder ver. Sí, claro, cuidado. Con esto. La situación es esa, el baño. Es esa. Es nada más que esa. Es nada más que esa. O sea, vos, ella limpia. O sea, vos limpias. Sí. Y él quiere, o sea, el mensaje te deja la tanga ahí. Él me deja la ropa antes que ingrese al baño igual. Yo ayudo a limpiar también. Es un buen mensaje ese. Él deja la ropa. Tenemos una cajita con bastante ropa. Sí. Entonces, él, cuando yo me voy a bañar, deja la ropa. ¿Y la deja todos los días? Sí. No, bueno, todos los días, ¿no? Pero... Día por medio. Los días que puedo. Los días que puedo. Y siempre se acepta la sugerencia. Sí, sí, siempre. De la tanga. Pero bueno, es como... Está bueno igual. Está bueno, por eso. Nos pasa siempre a la misma rutina. Claro. Como que ya sé, a veces digo, me voy a bañar y ya tengo la ropa. O me encuentro que está la bañera llena con sales. Bueno. O sea, que infiero que entonces el espacio es el baño, el espacio de ustedes, tal vez. No, no, no. Ah, la casa en general. La casa en general. Está bien, bien. Me gusta. Pero bueno, nos gusta como a veces también salir un poco la ropa. Y no perder esa complicidad fundamental. Lo que pasa es que alguna vez me he puesto a uno que no me favorecía, viste, con dos colitas y no quería salir al baño. Porque no daba. Entendé, le dije, no, amor, no sale. No, no. No, ¿qué? ¿Vos le pusiste un petín? Sí, sí, sí. Con mucho petín. No, es mucho. Pero igual, yo la veo siempre linda. Siempre linda. Es un amor. Siempre. Sí, bueno, es como para ponerle un condimento a la relación. Se entiende, se entiende. En ese sentido somos bastante desabiertos los dos. Sí, sí. Me parece muy bien. Muy bien. Ha sido un placer tenerlos, chicos. La verdad. Gracias, gracias, Vero. Gracias, chicos. Podemos invitar a la gente al partido de despedida. Sí, sí, sí. El sábado 6 de mayo en el Amalfitani. No solo para los hinchabeles, también están invitados todos a que vengan a vivir una fiesta histórica para todos nosotros. Están las entradas a la venta ya, ¿no? Sí, están las entradas a la venta en Tiquetec. Tiquetec. Y personalmente también por la tienda oficial del club. Perfecto. Y Mika, te vemos todas las mañanas junto a Ariel y gran equipo. Sí, seguimos ahí. Hermoso lo que estás haciendo también. Gracias, está bueno. Se te ve muy cómoda y muy contenta. Súper, súper. No puedo pedir más nada. Se come. Después yo veo a nuestros compañeros y compañeras que salen con los platos, te digo así. Sí, sí, sí. Así en procesión. En procesión. Yo agarro y me llevo y como. Sí, todos los días. No, súper generoso. Es un placer trabajar acá, así que para mí me encantó. ¿Aprendió a cocinar mejor? Sí, sí, aprendió, aprendió. ¿Sí? Aprendió, sí. Aprendió. Cocina bien. No, cocina bien. Cocinaba bien antes, pero ahora mejoró. Mejoró mucho. El programa mejoró mucho. Y el cocina o no? Muy bien cocina. Bien. ¿Cuál es la especialidad tuya, Fabi? Sí, tengo lomo a la mostaza, puedo hacer albóndigas con crema, puedo hacer tallarines a la fiu chichini. ¡Apa! ¿A la qué? ¿Chichini? ¿A la cuándo? Todas las carnes a loros. Cocinamos las dos muy bien, entonces es cuando a veces, a mí me gusta comer bien, también. Entonces, si algún día preparo una cena, hacemos los dos, dividimos las tareas. Sí, bien, se dividen las tareas. Sí, exacto. Sí, está bueno. Bueno, ¿quién te dice? ¿Un master chef, a lo mejor? No, ya me han dicho varias veces. Sí, me han dicho. No, no me dan los tiempos. No, aparte, si uno es tres, claro, no podría por los tiempos. No, sí, hay mucho compromiso horario, bueno, Mica lo sabe mejor que nadie. Sí, sí, sí. Aparte, no sé si estás capacitado como yo para poder... ¡Oh, mira lo que le dice la campeona! ¡Ay, qué le dice la campeona! Lo que dice la campeona, lo juntamos aquí en la capa número dos. Bueno, chicos, gracias por haber venido. Un placer este aplauso para los dos, nos despedimos, gracias a vos por estar ahí como todos los días. Hasta mañana, pasenla reguete lindo. ¡Chau, Luquita, que está ahí! ¡Chau, Luquita! ¡Chau, Luquita! ¡Chau, Luquita!